Adentro Adentro hay un volcán Pa' afuera Pa' afuera hay que mirar todo lo de adentro Un viento Un viento Salga todo lo de adentro Un alma Lo recibe con todo el entendimiento Un viento 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 el sentimiento la tierra fidel que nos amemos pero no basta el fruto vive en el libre canción del simple revive esta osadía lo extraordinario que convoca nuestra mano el fruto el fruto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.